Las botas puestas, los cascabeles me harán suspirar Las botas puestas, los cascabeles me harán suspirar Cuando yo bailo, tienta la tierra porque soy de amor Cuando yo bailo, tienta la tierra porque soy de amor Con mi chico de mi, mi sobrero, puedo enamorar Con mi chico de mi, mi sobrero, puedo enamorar ¿Quién me consola? Cuando ella, alguien me consola Sala, cuando ella, tienta tu corazón Sala, bailando caporales, yo te entregué mi amor Bailando caporales, yo te entregué mi amor Hey, 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 hey